La tarde de este lunes en el Foro Cultural del Recinto Ferial se llevó a cabo la prueba de sonido del cantante Vicentico, quien ya se encuentra en Tepic y prepara los últimos detalles para su concierto en Tepic. Poco antes de las 3 de la tarde, el cantante arribó al recinto ferial y frente a alguno de sus fans interpretó unas melodías para llevar a cabo la prueba de sonido, misma que culminó hasta poco antes de las 4 de la tarde. Una vida hacia atrás, yo quiero saber que amor ya llega hacia estar allí. Con silencio, a una primera mirada hacia atrás, sabe del camino y así nada más. Su presentación se tiene prevista a las 8 de la noche en el Foro Cultural del Recinto Ferial como parte de los espectáculos llevados a cabo en el marco de la Feria Nayarit 2014.